Hay una fuente en mí que está brotando Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recíbelo Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo Hay una fuente en mí que está brotando Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo 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 Gracias a Dios Es un aplauso fuerte a nuestro Dios Gracias, mija Aleluya Que Dios les bendiga ¿Cómo están? Recibelo 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 Recibelo